Nos encontramos aquí con estudiantes de cuarto y tercer año de la carrera de ingeniería agroforestal. El objetivo de este trabajo es activar el vivero de huracán sobre distintas especies forestales como caoba, melina, cedro macho, pino, vamos a incluir pino y también todas las especies que son de la zona, ¿verdad? Para comenzar nosotros a hacer los tramplantes en el marco de la campaña Verde te quiero ver. Entonces estas actividades van a ir alternadas a través de todas estas distintas, hasta el final del año, porque la meta es establecer 400 mil árboles y si podemos un millón, ¿verdad? Estamos trabajando articulado con el INAFOR, la huracán, la academia y los estudiantes del área de ese tema, ¿verdad? Lo que estamos haciendo primeramente son lo que es nuevamente construyendo lo que son unos cajones, estamos apartando lo que son las plantas forestales que están buenas y estamos también lo que son reutilizando la tierra que tiene, digamos, la bolsa vacía. Esto con todo el fin de apoyar lo que es el medio ambiente, porque sabemos que el año pasado tuvimos lo que era un huracán, ahora cual destruyó muchas partes de nuestra área verde y todas estas plantas estarán destinadas para la reimplantación de esos árboles. INAFOR va a proveerle las semillas y nosotros junto con los estudiantes vamos a llenar estas bolsas para sembrar. Y después tenemos un sistema de riego que ya pusimos aquí, que es uno de los factores influyentes en mantenimiento de este tipo de viveros. Entonces nosotros vamos a humanizar la tierra de la que ya tenemos y las bolsas que ya habían las vamos a activar para fortalecer el vivero y producir las plantas lo que vamos a necesitar en las áreas de siembra.